Paren las prensas porque Lili Tellez, nuestra próxima presidenta por México para el 2500, ya tiene a quien será su gabinete. Así es como la señora Lili Tellez verdaderamente ya perdió la razón y ha nombrado supuestamente de llegar a ser la presidenta de México al que fuese ex procurador del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Un hombre que según ella es íntegro, brillante y gente de calidad que este pueblo necesita. Hágame usted el favor mexicano si esta mujer verdaderamente ya no perdió la razón. Y es que Lili Tellez cada día nos demuestra que el PRIAN está muerto, pero definitivamente que ningún mexicano en su sano juicio votaría por ella para ser la presidenta de México. Comentarios mexicanos.